La empresa privada junto a la Alcaldía de Santa Tecla y el Patronato Progresando en Familia construyen un corredor de desarrollo juvenil en el Parque El Cafetalón de Santa Tecla. Estamos este año, un año más, apostándole a los jóvenes, ¿verdad?, a los jóvenes del municipio. Estamos construyendo aquí atrás de mí un FABLA, ¿verdad?, que va a ser un centro de innovación y de creatividad para los jóvenes, para desarrollar el emprendimiento. Estamos ampliando la casa de Punto Joven, el Punto Joven ya funciona, pero estamos ampliando la casa y estamos construyendo la casa de Scout, ¿verdad?, para el grupo número 20 de Scouts para niños y niñas. La construcción que estamos haciendo nosotros la terminamos el día de hoy, ¿verdad?, después viene el equipamiento, calculamos que dentro de unos 3 o 4 meses creo que debería estar ya listo y funcionando, ¿verdad?, lo mismo que hemos hecho con el centro que construimos el año pasado. Esta construcción será como parte de la onceava edición del Telus Day of Giving, donde participaron más de 1.400 voluntarios y con una inversión de 100 mil dólares. Estamos ayudando con la construcción y estamos preparando también varias áreas del Cafetalón para que los niños tengan un lugar donde se puedan recrear, Boy Scouts, niños en general y la gente que viene al Cafetalón. Desde el primer año del trabajo estoy viniendo a los Day of Giving y la motivación es realmente la felicidad en los niños, la felicidad cuando construimos casas, la verdad es increíble lo que ayudamos, dando un granito de arena a cada uno, al final el resultado es una cosa grandísima. Nuestra generación busca una empresa que dé algo más, que no solo tome para ellos mismos, sino que regrese algo a la comunidad. Para mí era súper importante eso porque quería trabajar en una empresa donde significara algo más mi trabajo, que pudiera aportar algo más a la comunidad. Uno de los proyectos que hemos hecho es que hemos ayudado a orfanatos, hemos ayudado a hogares de ancianos. Años pasados del Day of Giving hemos construido casas en zonas donde tal vez las casas ya se estaban cayendo, eran de madera y eran de muy mal estado. Y este año, bueno el año pasado hicimos una escuela, expandimos ese proyecto también en años pasados, y este año pues ayudando a la comunidad con los jóvenes. Para el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, la construcción de las instalaciones del taller de fabricación digital, conocido como FabLab, es apostarle al futuro y el desarrollo del país, ya que, según dijo, es un proyecto innovador y ambicioso. Estamos innovando en dos aspectos, el primer centro de desarrollo tecnológico que habrá para que puedan crear jóvenes software, hardware directamente, y además vamos a aumentar los servicios a clases de inglés bastante avanzadas, para que puedan también optar a una oportunidad de trabajo en TELUS. Estamos hablando de un proyecto integral para que los jóvenes puedan desarrollarse, desarrollar sus habilidades, y también puedan crear oportunidades de negocios y de autoempleo directamente. ¿Cuántos jóvenes esperamos que vengan a este centro de tecnología? Esperamos arrancar con un número de 400, pero creemos que el impacto va a llegar a más de 1.200, 1.500 jóvenes al final de cuentas. Este será el primer FabLab municipal y el cuarto en ser inaugurado por la empresa. Se espera que abra sus puertas a los emprendedores el primer trimestre del año 2020. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.